Tus hijos, mis hijas, nuestros hijos Soy de ellos, de ellas vengo, a ellos voy Soy hijo de mis hijas y aquí estoy Soy hija de mis hijos, eso soy Soy hija de mis hijos, eso soy Tus hijos, mis hijas, nuestros hijos Soy de ellos, de ellas vengo, a ellos voy Nada en el mundo es absoluto Nada en el mundo es absoluto Nada en el mundo es fatal Nada en el mundo es fatal Pero ese amor que se siente total Es sabia entre flor y fruto Es sabia entre flor y fruto Pero ese amor que se siente total Es sabia entre flor y fruto Soy su madre, se dice y suena fácil Soy su padre, se dice y suena bien Los hijos son espejo en que nos vemos Que nos muestra al cruzarlo quién es quién Que nos muestra al cruzarlo quién es quién Tus hijos son mis hijas, nuestros hijos Son de ellos, de ellas vengo, a ellos voy Y crece la ternura protectora Y una especie de testamento diario Uno aprende y enseña a seguir vivos Uno se hace más hijo con los años Una se hace más hija con los años Soy hijo de mis hijas y aquí estoy Soy hija de mis hijos, eso soy Soy hijo de mis hijas y aquí estoy Soy hija de mis hijos, eso soy Eso soy